Hola. Hola. ¿Qué tal? Bueno. ¿Te vienes a la puerta de Bradenburgo? Digo yo, ¿no? Toca acabar. ¿Sabes que eso sirvió para ponerle el nombre a unos conciertos de Bach? No, ni idea. Pues ahora ya lo sabes. Vídeos didácticos. Bien, ¿no? Bueno, vamos a por la última, ¿no, Johnny? Bueno, queremos que por lo menos es la última misión ya de este Sniper Elite V2. ¿Te imaginas que la acabamos y no es la última? Hostia, sería muy grande. Pero bueno, vamos allá. Vamos a ver si terminamos ya. Mi última oportunidad para acabar con Wolf era en el aeródromo de Tiergarten a las 18.45 horas. No tenía mucho tiempo. Para poder detener a Wolf tenía que ir directo al corazón de Berlín. La mayoría de la ciudad estaba en ruinas. Así que el único sitio para el disparo era justo donde había empezado. Tenía que llegar a la puerta de Bradenburgo. La ciudad estaba en llamas. La batalla estaba en su apogeo. Era como una visión del infierno. Y en algún lugar, en medio de esa tormenta de fuego, ese cabrón se subiría a un avión y se pondría a salvo, llevándose los secretos del programa de cohetes a Moscú. A menos que yo lo detuviese. Bueno, pues está bastante claro la cosa, ¿no? Bueno, me decías que el Gewer es una... no lo habíamos usado, pero que es una buena opción, ¿no? Sí. Yo me lo llevo. Y yo, ¿sabes qué te digo? Que voy a llevarme todo. Granadas y estén en grado de estos. La Luger, la Thompson, yo toda la artillería pesada, tío. A tomar por sacos. Es el último capítulo. Bueno, ya estamos otra vez. Bueno, va. A ver, ¿dónde estamos? Esto me suena un poco... Uy, 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 uy. Demasiados edificios. Y ruidito. Vale. Y ruidito. Joder, es que son unas putas planas, ¿eh? Que nos van a ver. Uf. Uf. Uf, uf. ¿Dónde están? Ni idea. La caseta está de enfrente. Enfrente hay una caseta. Sí, sí, sí. Veo a uno, ¿eh? Vale, ya lo veo yo también. Pero evidentemente habrá más de uno. O el tío habla solo. O el tío habla solo. Tienes un estilazo arrastrándote por el suelo, tío. Yo veo a dos solamente. Pues al siguiente ruido. Yo tengo el de la izquierda. Vale, yo el de la derecha. Al siguiente le damos. Al siguiente. Y empezarán a sonar alarmas y cosas, ya verás tú. ¿Qué haces? Yo no he sido, ¿eh? Ah, es un récord aún. Lo veo. Si sonara, ya estaba. Suena, suena, suena. Vale, me acaban de dar un trofeo. Vale, y se cambia de ventana el cabrón. Yo no sé dónde está, ¿eh? Vale, ahora sé dónde está. Ah, he fallado. Le he peinado. Yo lo veo también. A todo esto, como... Yo me estoy viendo ahora mismo con la cadera rota. No sé cómo me verás, pero... Vale, el récord... Vale, el discurso... Le ha entrado dolor de cabeza. Hemos aguantado el sisilo, ¿sabes? El sisilo, como dos minutos, tres... Vale, hasta... Te iba a decir, ¿para qué coño hablas? Vale, tenemos uno arriba a la derecha. A la izquierda, que diga. Vale. Y hay uno al lado de la tienda esta que... Dónde estaban los dos primeros tíos. Y otro por allí. Vale, vale. ¿Tienes ganada? ¿Sabes lo? Pues se la voy a tirar yo también. Aguanta, aguanta, aguanta. Que tenemos... Vale, me he cargado a uno. Solamente hay uno al lado de la tienda, creo. Yo me he cargado a uno con la granada. Pues entonces están todos muertos. No, vienen más por la derecha. Ya lo he visto, ya lo he visto. No te muevas. Yo no puedo disparar ahora mismo. No te muevas tanto. Vale, lo tengo. Hostia, que hay otro aquí. Vale, muerto. He utilizado la técnica del... Bueno, ahora que te... Atacate al enemigo. Hay más por aquí, eh. Cuidado, cuidado, cuidado. Es que ese tejado estaba puesta a traición ahí. Ya ves. Aquí ya regodeándonos de... De sigilo. Yo estoy escuchando disparos. Aquí delante hay un camión aparcado. ¡Eh! ¡Mierda, mierda, 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 mierda! Tengo un tío delante. Eh, pero... ¿Pero qué? Buf. Me ha hecho unos extraños, tío. Entre que esto que no cambia de hombro y... Y la filigrana que me ha hecho. A ver, en teoría tenemos que venir por aquí. Bueno, eso dice... Voy a ponerme la... La Thompson. Me muero de ganas de volver a casa. Y yo. Hostia. Me lo estruendo, ¿no? Bueno, intuyo que por aquí subirá. Ajá, ajá. Vete mirando tú por la calle, si quieres. Sí, porque el punto está al otro lado de la calle. Vale, hay una pesada y hay un tío subido a ella. Justo aquí a la izquierda nuestra. Dos tíos más abajo. Están aquí en la calle. Si deslizamos una ventana, los verás. Son dos tíos y uno una pesada. Que yo vea. A ver. De momento no veo a nadie. Con lo cual intuyo que podré bajar. Están, están más... Sin que me gustó detrás. A la izquierda. Eh, una cosa me ha parecido ver. Eh, que viene, que viene, que viene, que viene, que viene, que viene. No sé más. ¿Se han visto? ¿Qué dices? No. Bueno, vienen aquí a tope, ¿eh? Pero, ¿y este tío? ¿Por qué viene hacia aquí? Pues venía otro con él, ¿eh? Muerto. Y más, 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 más. Vale, veo uno. ¡Hostia, cómo ha fallado eso! ¡Hostia! ¡Ve, ve, ve! ¿Qué coño? Cuidado a tu izquierda. Cuidado a tu izquierda. ¿Qué me ha disparado? ¿Qué me ha disparado? Me han disparado por la izquierda. A ver si ha sido el tío ese. Cuidado, cuidado, cuidado enfrente, cuidado enfrente. Corre, 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 corre. Que va más de uno. Uno detrás del camión, ¿eh? Vamos a perfeccar. No. Vale, muerto. Cuidado, otro. Vale, muerto. Pilla tú de por ahí. Hay uno en la pesada. Bueno, que no se ha enterado de nada. ¿Lo troleamos o se girará? El problema es que hay gente que está disparando, no sé desde dónde. Es un recón. A ver, ¿un recón? ¿Dónde? Yo veo un tío en la pesada, pero el recón no. Voy a tomar por el cul de la pesada. Mira el recón justo detrás. Pues para ti. Va, asómate, cabrón. Es que no lo... Vale, sé dónde está, pero... Se cambia de ventana. Vale, la hay fuera. Ok. ¿Hay que hacer una corte? ¿Vale? No. Vale. baby 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 todo 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 de año estoy llegando contigo soy yo que estaba ahí espera 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 hay que echarse por un agujero de aquí y de espaldas un tío a la del tanque en llamas un tanque al fondo un tío asomado si el tanque parece como jodido no 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 hay un al fondo que no está jodido ¿lo rompemos o qué? desde el aire cuando suene disparamos los dos a la vez se ha metido el tío dentro vale no sé de quién ha sido pero ha sido yo vale me está diciendo que tengo poca batería en el mando que bien pues los puentes no los han dado a mí a mí es por trolearte y tal 400 y tal hostia es que no estamos en un sitio nada bueno la verdad no no pero nada nada bueno pero que por qué se ha agachado tío mierda a ver hay que salir corriendo y esconderse en algún sitio me cargó el de enfrente separarse mucho tampoco vale hay un recon vale vale mierda es un recon que está justo en la casa de enfrente vale lo veo segundo piso ese lo tengo pues reanima antes de que vengan más sí estoy en ello y nos tiramos para afuera sí no me gusta nada tanta esplanada esta gente dispara hace ruido y ya está toma más por ahí los movimientos que hacen son tan poco normales sí la verdad es que son muy eh eh un franco puede ser joder de hecho me ha dejado muy tocado el franco de una casa que hay entre las dos de banderas cuidado está en una ventana el segundo piso vale lo he visto pero más o menos vale me disparan gente por ahí voy a hacerlo con tensión ya pues las balas llegan veo cómo están ahí joder cómo puede ser que él me dé a mí si yo a él no lo puedo ver a la columna he fallado joder cuántas balas he disparado al mismo tiempo tres vaya pro bueno y en el tejado de la derecha hay uno también ahí hay otro vale yo me he dado algo en selecto feliz bueno señor franco tira ahí gracias por la izquierda me ha parecido ver que alguien te ha disparado por la izquierda sí hay un franco a la izquierda edificio de banderas pero no sé dónde está vale ya lo veo ya no ya no nos puede ver mmm me han vuelto a la derecha desde la derecha no veo a nada eh sí me ha aparecido pero vaya movimientos hace esta gente es increíble un estatio que me está disparando a mí ahora a ver es que los tíos se cubren corren rarísimo farola de los cojones yo me he quedado con la manía del que me has dicho por la derecha pero no lo veo yo tampoco veo a nadie pero pero ¿por qué no se mueren? venga ¿qué le pasa a una bala a tres tíos rozándole la cabeza a los tres? ¿tú no tenías granadas? tírate una de esas estalingrades que llegan más lejos hasta aquí espera espérate espérate porque sí es el posible sin morir y si tiramos por aquí por la derecha y los flanqueamos es lo que estaba pensando yo porque por aquí se puede me he quedado un poco corto le he tirado otro toma por culo a ver si ese llega vale ha llegado pero ya no estaban ahí ¿qué? vale que me ha venido uno por detrás tío yo tengo dos aquí vale tío pero ¿por qué no ha recargado la pistola? a ver hay uno en el camión bueno ahora está justo encima de mí mirándome a mí con cara de mala leche y cuidado que tengo otro 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 camión 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 vale por la derecha el de la derecha que no estaba ahora de repente ha sido el que ha matado joder vamos por la derecha de inicio ya que por donde iba y ahora se puede flanquear a estos tíos si no bien hostia mucho disparo escucho yo van tirando ¿eras ahora? ¿habrá gente ahí? ¿eso era un destello o era el fuego? no 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 hay una cabeza sí 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 ¿dónde está? mierda lo he perdido hay un franco sí 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 ni si mire 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 eh eh ¿ya? un tío que tengo justo enfrente de mí uh me ha matado de medio tiro bueno aquí si te cubres detrás de mí ¿deberías de poder animarme? sí el problema está que justo enfrente tenemos un franco Lo que pasa es que ha decidido no dispararnos Está paseando por ahí No sé dónde está ahora Es otro, ¿no? A mí que este tío no se cubra nada ¿Dónde dices que está el recono? En el edificio de la izquierda Con banderas, pero no está Vale, te veo ¿Será eso? Sí que es ese, pero Pero no se quiere sumar O no sé qué pasará Y ya verás tú, cuando no le estemos disparando De repente nos disparará Y nos matará A ver, afuera Por ahí Había un Franco también Que no Mira, mira, mira Le estoy viendo las manos Y el rifle a un Franco Pero no lo tengo tiro No lo puedo disparar No lo mataré Aquí la gente sigue disparando como loca Hostia, el recono De la izquierda Vale Ahora lo veo yo Ah, y que hay otro a la derecha Qué bien En el tejado Ah, pues Antes estaba mirando y no estaba No había nadie Una pistola Muerto Cada vez que le disparabas Agachaba la cabeza Y mi bala no le daba Por la derecha Por la derecha hay otro Vale Vale, justo Lo estaba apuntando Esta gente ha llevado algún tipo de chaleco Aparte del abrigo ese de Bison Porque es que no se mueren Es el abrigo, tío Lo ha forrado de plomo Cuidado con la granada Que vayan ellos Cuidado con la mía Mira, ves, ves Es que te lo he dicho, tío Ya verás Cuando menos te lo esperes Empezará a disparar Aquí está limpio Mira, te veo Te veo Y es que sigo sin saber Dónde está el de la izquierda ¿Qué ventana es? La segunda La última De la segunda planta Se está moviendo ahora A otra Ah, vale Lo veo, lo veo ¿Te lo has cargado? No Se está moviendo Le falla un par de tiros Y se iba moviendo Bueno, yo voy avanzando Tío Que está disparando A través de la pared Tío Mira Que le sale el rifle Por la Lo veo, lo veo Lo veo No, si me dará, tío Claro Y yo disparo Y le pego a la ventana Normal Y él dispara A través de ella Qué bien Uf, casi me mata Vale, es que lo veo Pero es que está Atravesando la Joder Otra vez LOL LOL Me lo he cargado Otra vez de la bandera Vaya tela Hostia Que me queda una vara de col Solo Dejame un cadáver por aquí Hostia Ese tanque está muy vivo ¿No? Sí Pero mientras que no nos disparen No, no, no OPS No Cold Coño Un lingote de oro, tú Y un cadáver Hostia Tiene el pie Que parece Vaya tela ¿Qué haces? Nada Aquí Ahí hay uno para ti Si quieres Detrás de ti Está todavía caliente Mejor no digo nada Vamos a estar ¡Uy! Cinemática Cabrón Cabrón que tenemos que matar Lo vuelo Media hora para matarlo Ya verás Cinco mil tiros Colóquese en lo alto De la puerta a Brandenburgo Y además tendremos que ir A toda hostia Que si no se nos escapará Ya verás Sí, pero sube Venga Vamos Que no puedo avanzar Espera ¿Dónde se ha atascado este tío? Vale ¿Y a quién tenemos que matar? Coño Que ya se está yendo No dejo que Wolf se escape ¿Sabes? Pues... Sí, dale ¿Eh? ¿Le he dado? ¡No! ¿A la primera? ¿Qué? ¡No, no, no! ¡Bum! ¡Gereto! ¡Huste, qué buena! ¡Ira, ira, ira, ira! ¡Hasta! ¡Qué mal rollo! ¡Vamos a por él! ¡Vamos a por él! ¡Vamos a disfrutarlo! ¡Hasta! 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 La batalla de Berlín acabó en el este El 2 de mayo de 1945 Cuando el general Pail presentó la cataclación de las muertes alemanas ante el general Chuikov El ejército... Chuikov Tras unos días la guerra acabó Pero mientras otra guerra comenzó ¡Joder! La guerra fría Y yo fui el primer sonido ¡Ay, tú chulo! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bueno, tío! ¡Ja, ja, ja! Pues... En la parte más chunga y al primer tiro ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, qué bueno, tío! Yo... Yo he disparado dos o tres veces a través del humo y de todo y digo, ya verás tú, ya verás tú ¡Ja, ja, ja! Sí, sí, yo he disparado por disparar y... ¡Ja, ja, ja! Bueno, pues nada, en teoría ya está, ¿no? Sí Sí Terminado Ha dejado ahí la puerta abierta a un Sniper Elite V3 ¡Ja, ja, ja! En la guerra fría Ya tenemos otra serie terminada Nada, un placer, como siempre Ha estado bastante bien La verdad es que el juego a mí me ha gustado muchísimo El sigilo, pues no ha habido sigilo que valga Pero porque si no las misiones hubieran durado también tres horas cada misión No, y porque los enemigos también la guía está un poco exagerada Que te ven por el rabío al ojo Pero bueno, a ver si sale algún que otro juego cooperativo y hacemos otra serie juntos o lo que sea Y nada, ya los que están al otro lado de la pantalla, espero que les haya gustado Los que han aguantado hasta el final Y nada más, el próximo World Through ya seré yo solo Bueno, te podemos invitar algún día si quieres charlar Y nada chicos, muchas gracias por estar ahí Y nos vemos en otro vídeo Adiós Adiós Hostia, que buena tío Ese último disparo que has hecho, cabrón Precisión con rifle 54% en esta misión Pero el tiro que había que hacer lo hice Yo 78% Como siempre no hemos roto ni una puñetera botella He cogido una de oro que estaba ahí Porque estaba al lado del cadáver Yo he visto el cadáver antes y después he visto el oro Pero porque es que este juego es para jugar muy tranquilamente Y diría que no es para jugar en la dificultad máxima Porque es eso, es que los enemigos no es normal Las cosas que hacen Yo me lo he pasado bastante bien La verdad es que muy guay Yo sé que te has quedado con las ganas del cadáver ese Porque estábamos grabando Pero tú querías el cadáver ese Y lo sabes, tú lo sabes Y yo lo sé Y el cadáver lo sabía Y yo lo sé